Una especie de simios inteligentes y destruyó a gran parte de la humanidad. La nueva civilización de simios dirigidos por César, los humanos sobrevivieron. Los humanos pidieron auxilio especiales y su batallón fueron enviados a exterminar a los simios. Continúa. El planeta. Es una trinchera. Ecos 12 y se acomandó. Sí, señor. El del arma. En cuanto lo elimine. ¡Fuego! ¡Sí, señor! ¡Abramos, don Gallo! ¡Abramos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, Mata No lo sé Porca Winter dijo Que iban a una frontera No, Mata 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 ¿Estás solo aquí? ¿Frío? Mi niña, creí que eran humanos ¿Tiempo llevas aquí? Mucho tiempo, mucho ¿Hay más iguales a ti? Me enfermaron simios Volverse listo ¿Te enseñó a hablar? Escuché a humanos No No Estoy bien Frontera de California, sitio de cuarentena Hace mucho tiempo después del zoológico Busqué comida Enconocí Ellos trepar Humano malo Mucho tiempo Humanos malos ¿Kiko? No No No, no volveré allá No puedo llevar Llevar No 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 Todos conmigo ¿Quién es? No lo sé ¿Qué? Mirada Triste Uno Uno ¿Y tú crees que lo encontrarás en zoológico? Al soldado Al soldado Yo No 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 Gracias. 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 ¿Por qué tan pequeño? ¿Qué te prometió el coronel? Es que te llamen Asno Tú eres un sim... El córnel quiere... Simios necesitan comida y agua Tendrán comida O no lograrán terminar Eres demasiado visceral Vi algunos hombres afuera del muro Preparándose a... No Ellos no se unirán a mí Encontramos cadáveres Es impresionante Vaya panorama Al no matar a tus hombres Yo te ofrezco ¿Tienes idea de lo que tu misericordia nos haría? ¿Peligentes? No importa lo que digas A la larga nos reemplazar la voluntad La naturaleza nos castiga Por nuestra arrogancia El propio hijo era soldado de una de esas unidades Un día de pronto Que la guerra era demasiado para él Nada de hablar también Que el virus que casi nos extermina Y que si se propagaba Destruye los que nos hacen humanos Como él habla Nuestro raciocinio Poder salvar a la humanidad La apunté Con confianza Sentí su Amor Eso me purificó A los infectados A todos Quemar sus pertenencias Y lo había hecho Sacrificar a sus amigos Así que también los maté Uno de esos cobardes Acudió a mis superiores En el norte Nuestro pasado ¿Les cortó la cabeza, señor? Excepto aquel Que hay que venir aquí Y hacerlo personalmente Pero las armas siguen aquí Dentro de la montaña Temen más que a mí Es a los simios Guerra santa Toda la historia Será un planeta de simios Estoy loco, ¿verdad? Pero si su destino era... ¡Ey! ¡Anda! ¡Acto! ¡Sujétalo! ¡Oye! ¡Un grado visceral! Aún no entiendes Tu propósito Estás emocional ¿Tú qué piensas Más importante? ¿Entrar? 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 ¡No! Amigos 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 ¡No, no, no! ¡No, no trepar! ¡No se detengan! ¡Sigan avanzando! ¡No, no! ¡Ven, ven, no! ¡Ven, ven! ¡Duerme! ¡No puedes! ¡Sale! ¡No! ¡Sí! Si sigue vivo en la mañana... ...si no lo matas... ...este por aquí en la noche... Gracias por ver el video. 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 No. ¡Vengan! ¡Vengan a ver! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Oh no! ¡No, no! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¡Vengan a ver! 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 ¡Lanza granadas! ¡Rápido Asno! ¡El lanza granadas! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nosotros, muchos, encontraremos la forma de ser fuertes. ¡Suscríbete al canal! 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 Como muerto Winter Me muertos 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 No, Mata No lo sé Porca Porca Winter dijo Que iban a una frontera No 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 No, no. ¿Estás solo aquí? ¿Frío? Mi niña creí que eran humanos, pero... ¿Tiempo llevas aquí? Mucho tiempo, mucho. ¿Hay más iguales a ti? Me enfermaron simios. Volverse listo. ¿Te enseñó a hablar? Escuché a humanos. No. No. ¡Estoy bien! Tómalo. ¡Tómalo! Ellos trepar. Humano malo, mucho tiempo. Humanos malos. ¿Jico? No. No, no volveré allá. No puedo llevarlo. Llevarlo. No, no. De todos conmigo. ¿Quién es? No lo sé. Pero... Pero... Mirada... Triste. Uno. ¿Y tú crees que lo encontrarás en Zoologio? ¿Al soldado? ¿Yo? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hijo Y Napoleón Seguramente Nos topamos con tu manada Tiene muy buena puntería Para tus simios Yo vine por ti Osa A mi Casi humanos Que mas soldados del norte ¿Quién te dijo eso? Ok ¿Quién te dijo? ¡Suscríbete al canal! 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 malo lugar muy ¿por qué tan pequeño? ¿qué te prometió el coronel? es que te llame Nazno tú eres un simio el córnel quiere simios necesitan comida y agua tendrán com o no lograrán terminar eres demasiado visceral vi algunos hombres afuera del muro preparándose a... no ellos no se unirán a mí encontramos cadáveres es impresionante vaya panorama ya al no matar a tus hombres yo te ofrezco ¿tienes idea de lo que tu misericordia nos haría? inteligentes no importa lo que digas a la larga nos reemplazar la voluntad la naturaleza nos castiga por nuestra arrogancia el propio hijo era soldado de una de esas unidades un día de pronto que la guerra era demasiado para él nada de hablar también que el virus que casi nos extermina y que si se propagaba destruye los que nos hacen humanos como él habla nuestro raciocincho ver salvar a la humanidad la apunté con confianza sentí su amor eso me purificó a todos quemar sus pertenencias y lo había hecho sacrificar a sus amigos así que también los maté uno de esos cobardes acudió a mis superiores en el norte intentó nuestro pasado les cortó la cabeza señor excepto aquel que hay que venir aquí y hacerlo personalmente pero las armas siguen aquí dentro de la montaña temen más que a mí es a los simios guerra santa toda la historia será un planeta de simios luz de la vida y la mente pero si su destino era el ¡¡¡¡¡¡¡oret!!! ¡¡¡¡敢ugh!! ¡¡¡¡hopt!! ¡¡¡¡supché!! ¡¡¡¡supb STUDENT!! todo visceral Based on aun no entiendes Es tu propósito. Estás emocional. ¿Tú qué piensas más importante? ¿Entrar? ¿Entrar? ¡No! Amigos. 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 No, no, no trepar. ¡No se detengan! ¡Sigan avanzando! ¡No! ¡Ven, ven, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Duerme. No, puedes. Salve. ¡No! Sí. Si sigue vivo en la mañana. Si no lo matas. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Gracias. Escóndete, rápido. No, 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 no. Registrenero. 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 Tengo aquí. Tampoco te salvará a ti. Me salvaré a mí mismo. No. 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 ¿Quién lo hizo? 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 Gracias. 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 Gracias.